Las cosas son legales, ¿no? Señores, estamos en casa de Papito Jacomino La palomita que le tocó para soltarle La paloma que donó vitico de parra Ahí le están abriendo la puerta, caballero 11 y 24 tiene el reloj mío Vamos, vamos No, 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 no No, no, no Pero esta pinta igual La pinta igual, ¿no? El mismo color, ¿no? El mismo color del paloma Mira Ya, venemos, la palomita es El mismo color Abriendo la paloma La paloma Ah, es azul y en el pecho Regres a pinta ya mami ¿Qué? ¿Tú quieres pipi? Casi se tiró. Las palomitas dicen que es de puma ¡Suscríbete al canal! No, no, no. ¿Qué es lo que te pasa si no te pasa si no es lo que tú te pasa? ¿Qué es lo que te pasa si no vas a ir? ¿Tiene entonces una penalidad de 6 minutos? ¿Cómo va la cosa? Queda un minuto para salir y un minuto para descalificar. ¿Un minuto para salir y se le puede soltar el palomo? Si sale. Si sale, está de palomo. Y le queda un minuto, si no sale un minuto, mira salió. ¿Salió? No, salió, salió. No, 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 lo habían tumbado ahí, no me di cuenta ahí, los jueces lo habían tumbado ahí arriba. Ellos tienen el reloj ahí. 10 minutos sin salir. Dime Vic, este hombre ha descalificado todos los palomos que hay enjuiciado. Mira con qué sonrisa se va. ¿A dónde quiero ríe el techo de la casa? No vayas a casa jugando. ¡Ese es que hay para la playa!